Ecuador compró nueve helicópteros a la empresa francesa Airbus, de los cuales ocho ya están operando, dijo el ministro de defensa Fernando Cordero. Las aeronaves son para la aviación del ejército y fueron adquiridas como parte de rutinas de equipos que se reponen. Los militares que participen en el control de manifestaciones en Venezuela estarán autorizados a utilizar armas de fuego en situaciones de riesgo mortal, según una controvertida resolución del gobierno publicada en la Gaceta Oficial. El Chelsea tendría todo listo para contratar a Ener Valencia, delantero ecuatoriano que actúa en el West Ham, según varios medios ingleses The Telegraph y The Sun señalan que los blues dirigidos por el polémico portugués José Muriño estarían dispuestos a pagar 31 millones de dólares. Por primera vez en un siglo, un zorro rojo de Sierra Nevada fue avistado en el Parque Nacional de Yosemite, en el norte de California, en Estados Unidos, según lo anunciaron las autoridades de la Reserva Natural. Se cree que su población no supera los 50 ejemplares.